Evangelio y lecturas del domingo 16 de junio. Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierra y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial del día de hoy. Salmo 91. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro de Líbano plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, es bueno dar gracias al Señor. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho, mientras tenía a este cuerpo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.